El IBEX 35 baja este jueves en una sesión marcada por la decisión de tipos del Banco Central Europeo. El organismo, tal y como estaba descontado, ha anunciado una nueva bajada de 25 puntos básicos. Esta rebaja sigue a la primera de este ciclo de recortes que llevó a cabo en junio y a la segunda, que tuvo lugar en septiembre, ambas también de 25 puntos básicos. Además de la decisión del BCE, se ha conocido el IPC final de la eurozona de septiembre, que cae al 1,7% desde el 2,2% de agosto, mientras que la subyacente baja al 2,7% desde el anterior 2,8%. Por lo demás, China ha anunciado este jueves más medidas de estímulo, en este caso relacionadas con el sector inmobiliario. El gigante asiático ampliará su lista blanca de proyectos inmobiliarios y acelerará los préstamos bancarios para estos desarrollos inconclusos hasta alcanzar los 4 billones de yuanes para finales de año. En el ámbito empresarial en España, este jueves se habla de talgo que ayer comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha recibido una carta de manifestación de interés por parte del grupo industrial Sidenor, en la cual dice considerar la adquisición total o parcial del capital social del fabricante de trenes. Ahora todas las miradas están puestas en Netflix, que presentará sus resultados del tercer trimestre al cierre de Wall Street.